Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 22 de julio de 2024 y este es el resumen de noticias de la semana. El videojuego Assassin's Creed Shadows ha estado en medio de la polémica desde hace unos meses, ya que el protagonista de esta entrega es un samurai que claramente no es japonés, pues sumado a eso ahora resulta que también podrás elegir si tu personaje será un acomodador de matrices o un pulidor de rifles. Así es, el juego contará con relaciones románticas LGBT Disney+. Esto huele a review bombing que te cajas. Esto se va a poner feo. El miércoles pasado, la casa de subastas Sotheby's subastaron en Nueva York lo que ahora es el fósil de dinosaurio más caro de la historia, alcanzando un precio de 44.6 millones de dólares. El esqueleto es de un Stegosaurus apodado Apex, que mide 3 metros de alto y 6 de largo. El comprador se mantuvo anónimo, pero declaró que Apex nació en América y se quedará en América. En algún lugar de México se casaron por la iglesia una pareja de tortolitos, pero aquí lo cagado es que el novio llegó bien pedo a la boda. Una usuaria de TikTok subió algunos videos de la ceremonia documentando como el vato apenas se podía mantener en pie sosteniéndose de su ahora esposa, mientras la esposa tenía una cara de que lo quería matar. Obviamente los comentarios en los videos son de advertencias a la novia, que si así es de irresponsable para algo tan importante, ¿cómo será para las cosas con poca importancia? Moraleja, si tu novio llega hasta el culo de borracho a su propia boda, esa es una red flaca acompañado de luces rojas con sirenas de ataque nuclear incluido. Yo los declaro marido y mujerosos. En China, el gobierno en colaboración con una empresa llamada Energy Vault, están construyendo una batería gigante. De hecho, eso que parece un edificio es la batería. Pero a diferencia de las baterías de litio o de plomo, esta almacena energía cinética. Para que me entiendan, en el último piso hay un montón de bloques que pesan 20 toneladas cada uno, y cuando se necesita usar la energía de esa megabatería, sueltan uno de estos bloques sujetados por unos cables a una polea, que a su vez está conectada a un generador eléctrico. Entonces, mientras el bloque baja por la gravedad, el motor genera electricidad a lo bruto. Este proyecto se llama Rudong EVX, y se tiene planeado instalar otras 3 megabaterías de estas en otros puntos de China para almacenar la energía sobrante de sus campos eólicos, solares y plantas hidroeléctricas. ¡Eso sí que es otra onda! En Rusia, unos rusos loquísimos impusieron un récord mundial, al ser los primeros en hacer un vuelo con parapente en el Polo Norte. Que esto puede sonar a una tontería, pero es algo muy complicado. Para empezar, es muy caro, porque ir al Polo Norte no es gratis. El parapente funciona con un motor de combustión interna, y si alguna vez han leído un poco, tal vez sepan que el combustible se congela a menos 60 grados centígrados, temperatura que se puede alcanzar con suma facilidad en el Polo Norte. Así que un aplauso para estos científicos rusos por rifarse a hacer algo tan descabellado. El pasado 19 de julio, algunos nos despertamos leyendo la noticia de que los servicios de Microsoft se habían caído a nivel mundial. Al parecer, todo fue culpa de una compañía de ciberseguridad llamada CrowdStrike, quienes lanzaron una nueva actualización con algunos errores que terminaron por crashear los sistemas operativos de Microsoft, provocando que se cayeran los sistemas de un montón de empresas como aerolíneas, bancos, hospitales, etc. Esto estuvo a nada de convertirse en una catástrofe al nivel de lo que pasó en la película de Duro de Matar 4. Para nuestra buena suerte, el pedo ya fue solucionado, aunque aún no se han revelado de cuánto fueron las pérdidas de las empresas afectadas por este error de programación. Un grupo internacional de investigadores encontraron una prueba contundente de que la fosa lunar más profunda conocida conecta con una cueva, y dicha cueva se cree podría servir como base o refugio para los astronautas. No sé por qué, pero esto me recuerda un poco a la película de Doom. Lo más seguro es que la próxima misión de algún país para explorar la luna será mandar un robot a revisar dicha cueva para después convertirla en un hotel. Y seremos ricos. En cosas de monas chinas y gente que huela a sobaco, el anime de Ranma y medio tendrá un remake que estará a cargo del estudio de animación Mapa. El anime que formó parte de la infancia de muchos millennials estará de regreso, pero ahora en 4K. De hecho, ya hasta tenemos tráiler y la verdad sí me emocioné. Pita que estará bueno. La transmisión de esta nueva adaptación comenzará el 5 de octubre de 2024. ¡Te emocioné! ¡No me puedo contagiar! Y en la sección para p****** no se estudia. En Japón, un muchacho intentó iniciar un incendio en una tienda para robarse unos mangas. En la mente del vato era el plan perfecto, iniciar un pequeño incendio para distraer a los empleados mientras él se robaba unos libros. Pero resulta que el sistema anti-incendio se activó antes de que él pudiera hacer su movimiento y terminó siendo atrapado por los empleados y después entregado a la policía. Estos chavos también pende... Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, un grupo de feministas en España han empezado a acosar a la creadora de contenido, Rorro Bueno. Porque según ellas, Rorro promueve el rol de la esposa tradicional perpetuando estereotipos de género. Algo que ellas denominan Tradwife. O sea, lo que estas tipas están diciendo es que mostrarle afecto a tu pareja cocinándole o haciéndole regalos está mal. Si no es así, entonces ¿cómo? ¿Que le diga a Pablo que lo ama mientras lo jala de las greñas y le da de rodillazos en la cara? Estas tipas ya están elevando la ridiculeza a la segunda potencia. Pero ahí lo voy a dejar porque luego me desmonetizan. A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, eh. Y en noticias que me importan una mierda... El pasado 16 de julio, en Toronto, Canadá, cayó un señor yobidón que dejó varios estragos por la ciudad. Inundando varios edificios, calles y casas, incluyendo la lujosa mansión del rapero Drake. Quien compartió videos desde su cuenta de Instagram de cómo el agua le llegaba arriba de los tobillos e intentando que ya no entrara más agua a su casa. A la vez de drenar el agua hacia afuera. No me sorprendería si me dijeran que la casa de Drake también fue diseñada por la arquitecta que diseñó la casa del sorteo Tech. ¡Vamos a morir! Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¡Suscríbete al canal!